Olvidemos los mandatos, que ha pensado en la gracia y en nuestro amor. Olvidemos los mandatos, que ha pensado en la gracia y en nuestro amor. Olvidemos los mandatos, que ha pensado en la gracia y en nuestro amor. Olvidemos los mandatos, que ha pensado en la gracia y en nuestro amor. Olvidemos los mandatos, que ha pensado en la gracia y en nuestro amor. Olvidemos los mandatos, que ha pensado en la gracia y en nuestro amor. El mandatos, que ha pensado en la gracia y en nuestro amor. Olvidemos los mandatos, que ha pensado en la gracia y en nuestro amor.